Chicos, para el que me conozca en redes sociales, sabéis que he dado mucho la turra con Júpiter's Legacy, este cómic que a mí me encanta, esta historia particular de Mark Millar, del Millar World, ¿no? De todos esos cómics que él hace, este en concreto, esta historia y este universo que crea Mark Millar, me encanta, el de Júpiter's Legacy, y desde que se anunció que iba a hacer Netflix una serie, desde que firmó los derechos de toda la obra de Millar, del Millar World, estaba con muchísimas ganas y he dado mucho el coñazo en redes sociales con esto. Acaba de salir el tráiler. Vamos a verlo con todos vosotros, que tengo muchísimas ganas y a ver, porque yo pienso que esta serie destronará, si lo hace medianamente bien, puede destronar a The Boys como la serie de superhéroes más bizarra y más humana que tenemos a día de hoy. Así que vamos a videoreaccionar juntos, acabo de llegar de trabajar y es lo primero que voy a hacer, darle al playdie. Vamos a darle al play, vamos allá. La isla. Y lo que tuvimos que hacer para ganar estos poderes. 90 años, 90 años de lo que tenemos que mostrar para él. Hemos hecho un show diferente. Hemos hecho un show. ¿Qué era lo que tenía cuando era más joven? Nada que era rara el bastón. El hombre que me conocía era nunca en casa cuando era un niño. Estaba muy difícil salvar el mundo. Brandon, Chloe Everything you do Is a reflection on this family You have to be the ideal No one Can live up to the ideal Not even dad They're not even close to being ready You know, I'm doing everything I can To keep this family from falling apart Well, it's not working It used to be That you protect your country Now they call you a hero The world is changing So I guess we're going to have to change with it I don't know whether I can do this anymore You do the right thing Somebody dies You do the wrong thing Somebody dies So what would you do If you were the one calling the shots And here we will And here we will And here we are So we're so short 7th of May No more? Bueno Tengo muchas cosas que comentar De este trailer, Dios mío Podría hacer un directo entero Podría hacer un puto directo entero de este trailer De una hora, ¿eh? Vamos a volver a verlo primero Vamos a volver a verlo Porque hay muchas cosas que comentar La isla, que no es Lian Yu Pero ya os contaré que tal Guay Es difícil Para obtener estos poderes 90 años 90 años y lo que tenemos que mostrar para él Hemos hecho una diferencia No ooooo Quiero ti ¿Qué me ha pasado cuando era más? Nada me haré el estilo Madre mía 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 Todo lo que haces es una reflexión de esta familia. Tienes que ser el ideal. No uno puede vivir a un ideal. Ni siquiera de los padres. No están tan cerca de ellos. Este es un hecho. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No está funcionando. Se supone que... Que te proteges tu país. Te llamas un héroe. Antes de que yo he presentado el mundo. Y ya está. No sé si puedo hacer esto más. Si hago lo correcto. Si alguien muere. Si hago lo malo. Si alguien muere. ¿Qué harías que hacer? Si estuvieras que llamas los disparos. Hay algo que no me gusta. Vamos a comentarlo poco a poco. No sé si me veis muy emocionado. Me encantan estos cómics. Tenéis Jupiter Legacy. Os dejaré en descripción un enlace para pillarlo. Si lo veo en 1000 cómics en stock. Y también luego tenéis lo que viene siendo la precuera. Que es Jupiter's Circle. Con mi personaje favorito que es Skyfox. Que es este hombre de ahí, George. Bueno. Joder. Tengo muchas cosas que comentar aquí. Primeramente. Esto es el inicio de la serie. Aquí os comento un poco. La sinopsis, un poco descripción de lo que tenéis que esperaros en The Jupiter Legacy. Es que esta isla es una isla que solo el protagonista, bueno, o uno de los protagonistas, vamos a decir, que es Sheldon. Que en el futuro será el máximo héroe, ¿no? Utopian. Y Sheldon ve una isla que solo ve él, que le atrae, que le llama la atención por, bueno, una serie de alienígenas que contactan con él a través de sueños, a través, bueno, de forma mental. Que sitúan esta isla, es una isla en paradero desconocido, nadie sabe de ella y solo él va a saber llegar con su grupo de compañeros. Y todos esos grupos de compañeros que le acompañan van a ser todos los superhéroes que luego formarán la unión, que es como la Liga de la Justicia o como los Vengadores, ¿no? Y esta es la isla donde van a obtener los poderes, en principio debería ser así. En los cómics se los otorgan unos alienígenas, no sé si en la serie acabarán haciendo eso o lo humanizarán un poquito más. Pero en principio sí, unos alienígenas, unos extraterrestres, le dan una serie de poderes simplemente para que cambien el mundo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que saber y esta es la isla misteriosa, ¿no? No es liando. Pero este personaje, entiendo yo por lo que hemos visto en el tráiler, que es Fitz o su nombre de superhéroe es Flair. La máxima habilidad de Flair es que corre muy rápido, vuela, en fin, es rápido, es como el Flash o el Quicksilver de este grupo, pero aparte también vuela y tiene una serie de poderes que los demás no tienen. Pero le han cambiado la raza, porque en los cómics es blanco, que yo sepa. Sí, era blanco. Pero bueno, no me importa porque Flair la verdad es que es un personaje que no tiene ningún tipo de importancia. A ver, en la saga de Júpiter Circle sí que te cuentan una historia relacionada con él, pero la verdad es que no me importa que le han cambiado la raza a este hombre porque me importa un huevo. Esta se supone que es Grace. Este es Sheldon, no el de Big Bang Theory, sino Sheldon, el futuro Utopian, Sheldon, Samson. Guau, guau, es que estos casos son perfectos, o sea, vamos a ver. Este es George y mi personaje favorito, Skyfox, que es un personaje increíble en los cómics, sobre todo en los cómics precuela. Me encanta Skyfox. Y este es el hijoputa máximo de Walter Samson, hermano de Sheldon Samson, y uno de mis personajes favoritos, tengo varios, pero es un antagonista espectacular. Este hombre es... y el cast es increíble. El cast es increíble, bueno. ¿Y lo que tuvimos que hacer? Ahí están en la isla. Atraviesa, todo esto. Y esta es la culpa que le va a dar todos los poderes. Y aquí tenemos... Walter... como en el futuro se acabará convirtiendo... en Utopian. Buah, que además es que se ve increíble tal y como en los cómics. Increíble. 90 años. 90 años. ¿Y qué es? Esta es Grace. En los cómics no tiene el pelo blanco, pero bueno, me da igual. Tenemos que mostrarlo. ¿Y de qué han servido esos 90 años? Hemos hecho un... Es que el casting de Walter es perfecto, por favor. Si tenéis la oportunidad de poner Walter Samson o su nombre de superhéroe Brainwave, os daréis cuenta de que es un casting insuperable. Pocas veces he visto un casting que se asemeje tanto y la cara de hijo de puta que tiene. Bueno. Hemos mejorado las cosas, Sel. Bueno, tal y como en los cómics. Él tiene una motivación muy política, ya lo entenderéis. La unión entera. La unión entera. Grace... Estos son de ellos de jóvenes. Grace, Sheldon... Imagino que aquí está Walter. Entiendo que este es Flair. Uno de estos tendrá que ser... O a lo mejor este es George. No lo sé. Alguno de estos tiene que ser Skyfox. Y Blue Bolt. Blue Bolt que también tendrá que ser alguno de estos dos. Bueno, el bueno de Richard. Aquí se podría... Este es Walter. Este es Walter, claramente. Sheldon, Utopian. Grace o Lady Liberty. Yo creo que este es... Pues el afroamericano que hemos visto antes. Flair. Y me da a mí que aquí está Skyfox. Y este podría ser Blue Bolt. Bueno. No sé si esto es dentro de la Supermax. Puede ser. La Supermax es una prisión de... De metahumanos... De héroes villanos, ¿vale? Sheldon de joven. Tened en cuenta, repito, que Walter... Es hermano de Sheldon. Él es hermano de Sheldon. Y este es Brandon, el hijo de Sheldon. Y Walter es su tío, ¿vale? Brandon va a ser uno de los protagonistas de esta serie, de este legado, ¿no? Pastor. Aquí está toda la familia Samson al completo. Está por aquí... Aquí está Chloe, que me encanta. El casting es... Vaya casting se han sacado, tío. El casting es increíble. Y creo que... Es que van a darle un girito al personaje de Brandon, ¿eh? Me da que le van a dar un girito al personaje de Brandon y no lo van a hacer tal como en los cómics. Se huele un poco la idea, pero... A lo que viene siendo su padre, por no estar en casa y tal. Eso es muy de los cómics. Yo era un niño. Aquí ya Utopian está luchando contra Black Star. Este es el primer villano que aparece en los cómics, ¿vale? Este es Black Star, sin ningún tipo de duda. Y aquí... Este parece su hijo. Parece... O sea, antes era Sheldon, este es Brandon. Estaba salvando al mundo, guay. Del visionario creador de Kingsman. Y no es Fakishmider, ¿eh? Es más Miquel. Esto es muy también de los cómics. Para que me entendáis, él tiene... Hay algunos héroes que no tienen una identidad secreta. Pero en el caso de... De lo que viene siendo Sheldon. Sheldon Samson sí que tiene esa identidad secreta. Y bueno, la mantiene a raya. Es uno de sus valores y uno de sus... Aquí está su hijo, es un poco... Nah, Chloe... Chloe está maravillosa. Todo lo que haces es un reflexión. Puede ser como en los cómics. Esta familia. Esto es un poco el rollo de que ellos al principio tienen que recoger el legado de los héroes más grandes. Pero cada uno va a su bola y cada uno se dedica a una cosa y no tiene nada que ver con lo que está haciendo su padre. O sea, ellos no quieren ser superhéroes. Quieren ser otra movida. Tienes que ser el ideal. No hay nadie puede vivir con el ideal. No incluso morir. Hostias, vaya girito. Este se supone que es Flair. Y aquí han adaptado algo de los cómics. Que pasa en un momento dado, pero luego se recupera. No sé si se acabará recuperando aquí. Que queda un poco lisiado, ¿no? Y no puede correr. No puede usar sus habilidades. Esta chica no sé quién es. Imagino que será la hija. Para seguir un poco el rollo del legado, puede ser la hija de Fitz. De Flair. Y luego, bueno. Es que están los tres increíbles. Siendo la trinidad de lo que viene siendo la unión. Esta es la Super Max. Está clarísimo que es la Super Max. Donde tienen a todos los metahumanos. Este es Hatch. Hatch también es un personaje genial. No sé lo que harán, pero en los cómics... Es que no tiene mucho sentido. Porque George aquí es rubio. Hatch es el hijo de George. Y ese método de teletransporte que habéis visto. Es que Hatch tiene como una vara. Que le permite teletransportarse. A diferentes lugares del mundo. Él simplemente tiene que decir la palabra y puede ir. Si dice París... Y se traslada a París. Si dice... Imaginaros, ¿eh? Yo qué sé. El culo de Morpho Comics. Se traslada al culo de Morpho Comics. Y esto es literal, ¿eh? Ojo a la habilidad de... Él no, porque él no tiene superpoderes. Sino de la vara. Que se la construye su padre, por cierto. Están ni tan cerca de estar listos. Esto es... No lo entiendo. Brandon jamás lleva un traje en los cómics. Yo creo que el personaje de Brandon le van a dar una vuelta más. Es como la representación de ese nuevo legado. Esta es como la sala de la... El Hall of Justice de la Liga de la Justicia. Aquí es donde se reúnen todos los miembros de la Unión. Y aquí tenemos los trajes clásicos. Este es Skyfox, que es George. Aquí tenemos efectivamente a Flair, a Fitz. Como... Bueno, no le han puesto ese traje llamativo amarillo de los cómics. Pero... Bueno, es un poco diferente. Aquí está Grace. El mismo Sheldon. Walter. Y aquí está Blue Bolt. ¿Vale? Blue Bolt, que también tiene un traje muy chulo, muy modernizado. Pero está guapísimo. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener a esta familia de caer. Hostia, ¿es esto? No sé hasta qué... ¿Esto es la Speed Force? Ah, vale. Ya, 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 ya. No, es increíble. Esta es la chica. Hay una chica que empieza como villana. Que tiene la habilidad de... No me acuerdo el nombre. Tiene la habilidad de trasladarse en lo que viene siendo ondas como electromagnéticas. Por ejemplo, puede pasar de un móvil a un auricular y cosas así, ¿no? No sé cómo explicaros, pero... Es literal así. O sea, no es que ella disminuya de tamaño. Bueno, es que pasa de, a lo mejor, un ancho de banda de internet a una televisión y de todos los aparatos electrónicos puede trazar una conexión, ¿no? Puede conectarse en tu móvil y aparecer, no sé, en tus auriculares si a ella le apetece. Y aquí está golpeando a Chloe porque aquí Chloe ya, sí, se supone que la va a reclutar y todo esto. Bueno, no quiero entrar en spoilers. A lo mejor cambian la historia. Bueno, no está funcionando. Se supone que era... ¿Puedes proteger a tu cómics? ¡Wow! Sky Fox, encima está con el cigarrito, ¿no? Como en los cómics. Está con el cigarrito, ¿no? ¿Puedes proteger a tu cómics? Está con el cigarrito de Sky Fox. Es increíble, nada de locos. Nada de locos. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Me encanta el casting! ¡El país! Aquí están todos otra vez. ¡Esta gente quién es! Yo creo que estos son héroes, o sea, villanos random. ¡El mundo está cambiando! ¡El mundo está cambiando! A mí el personaje este de esta chica me parece nuevo. Me parece que le han integrado nuevo. Este es Black Star, que está también muy, muy semejante a los... Vaya, vaya detalle y vaya guiñón, vaya referencia. Está muy completa esta serie. Entonces, creo que creo que tenemos que cambiar. Ese es Hatch. También le han cambiado un poco, porque Hatch en los cómics es rubio y pareja de Chloe. Hijo de Sky Fox, pareja de Chloe. Y, bueno, le han cambiado un poco tal. No me molesta. ¿Y esta chica cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo de este personaje, pero también mola muchísimo. Y también tiene una trama familiar que, bueno... Pero también está clavada a los cómics. Este personaje mola muchísimo. Este personaje es increíble. Y, bueno, tiene un secreto que no voy a desvelar. ¿Este no sé quién es? Tiene que ser también un método humano random. No sé si puedo hacer esto más. ¿Puedo hacer lo correcto? ¿Es ese Sky Fox? ¿Es la escena que yo creo que es? ¿Este puede ser Sky Fox en la escena que yo creo que es? Cuando tiene los... Porque, a ver, para que me entendáis, el Brainwave o Walter, Samson, él tiene el poder telepático. Y te puede trasladar a lo que viene siendo un mundo que se imagine él. Y a lo mejor en la realidad te están metiendo una paliza, pero te trasladan a un mundo que no existe, ¿vale? Un mundo utópico y demás. Él intenta utilizar sus poderes contra Sky Fox, al menos así de ser en los cómics. No sé si este es Sky Fox. Por el traje podría ser. Y, bueno, Sky Fox es un gran inventor y utiliza un mecanismo que impide que Walter use sus poderes. Y, en fin, le golpea por una serie de razones que tampoco voy a spoilear porque os conté... Sí, es Sky Fox. Es Sky Fox. Tiene el traje de Sky Fox. Nah, esta escena es tal como los cómics. ¡Qué tío! Ahí está la vara que os decía antes de Hatch. Esta es la vara de poder que usa para teletransportarse. ¿Qué es lo malo? Buah, y esta escena también sé de qué va, pero tampoco os lo voy a decir. ¡Alguien muere! Bueno, no. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. No, 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 no. Creo que es una... Que se han sacado de la manga. ¡Alguien muere! Buah, se ve muy bien a nivel efectos visuales y todo. Aquí se han gastado... ¿Qué harías si fueras la persona llamando los disparos? Aquí está Chloe investigando sobre Sky Fox. Imagino para encontrarle. Y bueno, que le hayan puesto un traje a Brandon, pues... No sé, creo que le van a dar un girito sobre todo al principio. Es la batalla contra Blackstone. Chicos, esto tiene mucha pinta. No os molesto más. ¿Me bebo un trago de agua más? ¿Eh? Hoy voy modo corporativo. Hoy voy totalmente modo corporativo del canal. Espero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Si conocéis la historia de Júpiter Legacy, me encantaría saber vuestros comentarios y si pensáis que os va a gustar la serie. 7 de mayo. No sé si sacarán todos los capítulos a la vez. Siendo Netflix, puede que sí. Es probable que sí. Tengo muchas ganas de ver todo lo que nos van a dejar para esta serie. Repito, yo creo que esto es capaz de superar incluso a The Voice. Si os gusta The Voice, os va a gustar seguro Júpiter Legacy porque tienen cosas en común, aunque te cuentan una historia totalmente diferente. Esto es más el legado y de cómo seguir un legado. Y también hay muchas tramas políticas. Y The Voice es más bizarra, es menos super heroica. Las dos tienen su parte de humanidad, de realidad, de cómo serían los superhéroes en la vida real. Y creo que tienen semejanzas, pero también muchas diferencias. Así que no os canso más, que creo que he cansado mucho con mi intensidad. Nos estamos viendo hoy en el directo de Javi Olivares, que va a estar muy bien. Ya sabéis que estamos haciendo directo todos los miércoles con el grupo de Panacotas, como diría mi amigo David Lorao. Y nada, os dejo un abrazo enorme y espero que disfrutéis todo esto. Déjame en comentarios, por favor, tu opinión sobre esto. Nada, increíble. Nada de locos. Nada de locos. Esto no es de Tom King, pero de locos.